Buenas noches a todos, entonces hoy vamos a hablar de lo que sería de alguna manera el el inicio del fin de la programación básica que enseñan en una en una universidad normalmente, lo que uno podría considerar como programación básica, este es como el último el último periodo de temas, entonces bueno hasta ahora habíamos visto que podemos hacer funciones cuyo flujo de ejecución es siempre, entonces arranco con la primera línea de código, continúo con la siguiente línea de código y continúo ahí hasta que logre llegar a a una operación return y eso me devuelve como al punto donde fue llamada esa función y esa es la única manera en que en que puedo ejecutar entonces hay dos maneras en que podemos influenciar el flujo de ejecución de un método, entonces hoy vamos a ver la primera que es básicamente que se llaman ciclos, entonces qué pena que yo debería haber tenido esto a la mano y por qué no lo tengo a la mano y por qué no lo tengo a la mano, ah ya sé por qué no lo tengo, entonces vamos a listo y esto bueno listo entonces listo, esto era el flujo que habíamos visto ya no sé ni siquiera que estoy compartiendo, compartamos las dos y así estoy seguro que al menos uno lo está listo, entonces este era nuestro flujo normal de un método, yo tengo mi input, entonces me dicen ok va a tiene una url y tiene un idioma y listo, ese es como de donde arranca el programa con esa información de input y con esa información hago el paso 1 y después hace un paso 2, paso 3, hasta que eventualmente como les digo llegue a una operación, a una instrucción return y eso se convierte en el output del programa de la función y ya no hay nada más que se pueda ejecutar de hecho si alguna vez intentan escribir cualquier cosa después de un return el compilador les va a decir esa línea jamás se va a ejecutar entonces mejor quítela para que usted no crea que si se va a ejecutar porque le aseguro que no se va a ejecutar después de que yo llego a un return ya nada más se ejecuta y se devuelve el flujo de ejecución a la función que se estaba llamando entonces como les decía hoy vamos a ver la primera manera y ahora cerré esto no, no lo cerré listo hoy vamos a ver la primera forma en que puedo modificar el flujo de ejecución de de una función entonces en un ciclo lo que tengo es tengo un input igual puedo tener cualquier cantidad de pasos antes del ciclo y el ciclo lo que me permite es ejecutar un número de instrucciones varias veces antes de que continúe el ciclo entonces en vez de que todo siga de chorro hay un momento en que voy con instrucciones entro a un ciclo ejecuto un número de instrucciones y probablemente vuelva a empezar el ciclo y se vuelvan a repetir esas instrucciones si entonces llego a una condición la manera en que controlo cuántas veces voy a ejecutar eso es mediante una condición que tiene que ser un booleano y si esa condición es verdadera entonces se ejecutan todos los pasos que yo tenga metido dentro del ciclo y cuando se termina los pasos del ciclo vuelvo a la condición vuelvo a revisar si la condición es cierta o es falsa y de nuevo si es verdadera pues vuelvo a ejecutar esto todos los pasos que haya y vuelvo a preguntar a la condición y así sucesivamente hasta que eventualmente la condición ya no sea verdadera en cuyo caso él termina el ciclo y continúa con los siguientes pasos que haya hasta que eventualmente encuentre un return ¿sí? entonces básicamente estamos sí logrando hacer de alguna manera que las instrucciones se repitan y el dibujito diagrama es como un ciclo entonces por eso es que es como un círculo por eso los llaman ciclos en inglés se llaman loops por eso es que tengo aquí la palabra loop entonces eso es conceptual eso es conceptualmente lo que vamos a tratar de hacer listo entonces ¿cómo se ve eso en nuestro código? entonces tengo aquí mi función main de eclipse y acuérdense que todo lo que yo haga tiene que empezar por una función que tenga un método main y la vez pasada habíamos hecho una clase main con M mayúscula para albergar el método main de la función y que sepamos que cuando yo ejecute el método el programa que pena por acá arranca ¿no? entonces listo imagínense que yo quiero sumar un número quiero sumar los dígitos de un número que pena ¿sí? entonces si tengo un número muy grande como 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues quiero tener funcionalidad que coja esos dígitos de adentro y lo sume y en numerología eso es una operación bastante común como los numerólogos siempre tratan como de darle propiedades a los números y usualmente la forma de darle propiedades a los números es sumar los dígitos de esos números entonces bueno eso es un poco como lo que queremos hacer entonces como habíamos hablado cada vez que voy a hacer una función necesito tener una clase en donde colocarlo en este caso ya teníamos una función aritmetics y la suma de los dígitos de un número parece ser algo que podríamos asociar con aritmetics entonces la puedo colocar acá si no pues podría crear una nueva clase que tenga un nombre bonito y hacerlo y hacerlo en esa clase nueva pero pues lo voy a hacer aquí en aritmetics entonces podemos hacer el mismo análisis que siempre hemos hecho entonces qué valor de retorno tiene una función que sume los dígitos de un número pues la suma de los dígitos de un número sigue siendo un número por lo tanto debería ser un int le ponemos un número un nombre que sea muy diciente y para para la función el input que necesitamos es saber cuál es el número que yo quiero que yo quiero el dígito que quiero analizar o procesar entonces tengamos un parámetro y llamémoslo n que de nuevo es un número que cuando los matemáticos hablan de cantidades conocidas pues popularmente creo que usan siempre n y de ahí que uno diga que por enésima vez no sé qué entonces n parece ser un buen nombre y ahora que ya no estamos en jshell entonces acuérdense que si quiero usar esta función por fuera de la clase aritméticos tengo que poner public o más exactamente para poderla usar en cualquier parte de mi programa la tengo que hacer public y para que yo la pueda llamar de una manera práctica y cómoda la vuelvo static como les digo static tiene un poquito más de arandelas pero por ahora lo podemos entender como esto lo que permite es que yo pueda llamar a la función con el nombre de la clase punto y el nombre de la función entonces puedo llamar las funciones de una manera muy práctica y en este caso eso es lo que queremos entonces la voy a hacer static listo y por ahora pongámosle a retornar cualquier cosa simplemente porque quiero estar seguro de que el resto me quedó bien armado entonces de nuevo yo puedo ir a mi método main y el nombre de la clase que obviamente siempre me afano en autocompletar listo con el nombre de la clase punto y en la ventanita que ustedes todavía no pueden ver y no he podido encontrar cómo compartirla listo ahí puedo poner el el número que quiero procesar y todo está bien no me lanza ningún error de compilación y todo está bien si yo ejecuto mi programa eso me va a decir cero que fue lo que yo puse allá entonces bueno por lo menos las piezas están bien conectadas todo se puede llamar con todo y acuérdense que si quieren llamar si quieren correr el programa en eclipse le dan clic derecho a main buscan una opción que dice run as y hay una ventana adicional que sale que dice java application y después de que lo hacen una vez ya pueden presionar el botón de play aquí arriba y ahí ya pueden ejecutar el programa cuantas veces quieran listo entonces volvamos a nuestro problema de sumar dígitos entonces que cosas habíamos hecho en el pasado entonces habíamos dicho que yo puedo sacar el último dígito de un número haciendo módulo 10 y de alguna manera puedo truncar un número como lo llamo bueno llamémoslo por ahora trunque y puedo truncar un número usando módulo 10 y digamos que uno podría hacer algo como tomarlo a ver qué pasó trunque direct entonces si yo tengo 1, 2, 3 entonces las digits va a ser 3 y trunque va a ser 12 y 12 más 3 va a ser 15 y bueno efectivamente ahí está 15 pero cuál es el problema de todo esto que yo esta operación de sacar el último dígito la quiero hacer varias veces para que pueda sacar primero el 3 después el 2 y después el 1 listo entonces para poder llevar la sumatoria primero voy a crear una variable suma que empieza en 0 y entonces vamos a usar una de las construcciones que tengo para hacer ciclos que se llama while y acuérdense por el diagramita de alguna manera un ciclo arranca con una condición entonces ¿qué pasa? para que yo pueda sacar el último dígito y no sea siempre el mismo número pues necesito sacar el dígito truncarlo y después volver a sacar el último dígito del número que trunqué y después de volverme a truncar y tengo que hacer esas dos operaciones pues para que realmente pueda sacar todos los dígitos de n y esa operación alguna vez habíamos visto que si yo la repito muchas veces eventualmente ese número se va a volver 0 entonces si yo hago 123 divido 10 me da 12 si hago 12 divido 10 me da 1 si hago 1 divido 10 me va a dar 0 si hago 0 divido 10 me da 0 y ahí si yo continúo haciendo eso pues siempre me va a dar 0 y ahí ya no tiene sentido porque entre otras cosas si yo sumo 0 a cualquier cosa pues no lo estoy afectando entonces lo que quiero de alguna manera intuitivamente es decirle ok necesito sacar ese último número de n y después truncarlo siempre y cuando n todavía tenga dígitos que yo pueda sacar y la manera en que podemos preguntar eso es preguntar que mientras que n sea mayor que 0 si hay un dígito pues tiene que ser mayor que 0 porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son todos números mayores que 0 entonces pues eso nos garantiza que al menos haya un dígito que queramos sacar entonces listo ahora ya puedo decirle ok dentro del ciclo entonces quiero hacer esta operación de n módulo 10 y después del ciclo quiero decirle ok la suma la quiero actualizar con el último dígito que calcule aquí arriba entonces esta operación da valor de cabeza la primera vez que uno la ve pero como deben entenderla es miren primero la parte de la derecha y después se preocupan por la parte de la izquierda entonces lo que quiero decir acá es coja el valor de zoom actualmente súmelo con last digit y ese resultado guárdelo en zoom sobrescribiendo el valor que tenía anteriormente entonces sin importar lo que llevaba a zoom antes opero con el valor actual con sí opero lo modifico y después de haber encontrado ese nuevo valor te lo asigno a zoom para que pues pueda como ir acumulando la suma de alguna manera y entonces ahora de nuevo si yo dejo esto así entonces él va a volver a la condición y va a decir ah claro pues n sigue siendo mayor que cero porque solamente estoy sacándole el último dígito al número entonces lo más importante de esta parte es que tengo que modificar a n de forma que alguna vez el ciclo se acabe y que obviamente esta operación no sea siempre la misma entonces vamos a truncar a n y de nuevo vamos a hacer esta operación rara de coger la variable antes de la asignación y después de la asignación y de nuevo esto lo tenemos que entender como ok cojo el valor de n lo divido por 10 y ese valor se lo asigno a n sobre escribiendo el valor que tenía anteriormente y de nuevo de esa manera como que puedo truncar a n entonces ahora que ya le quité un dígito entonces claro esta condición eventualmente tiene que ser falsa si si arranco con 123 pues 123 es mayor que 0 verdadero listo voy a hacer todo después llego acá 123 divido 10 da 12 listo voy acá 12 es mayor que 0 si es mayor que 0 entonces listo continúo haciendo esto después 12 divido 10 es 1 listo vuelvo a hacer todo esto 1 es dividido 10 se vuelve 0 y ahí va a llegar acá y va a decir 0 es mayor que 0 no 0 no es mayor que 0 0 es igual a 0 pero no es mayor y ahí se va a romper y va a continuar ejecutando lo que tenga detrás y es ejecutando pues ya acumulamos la suma de nuestro número entonces pues ya lo podemos retornar tranquilamente entonces si yo llamo mi función con 1234 con 123 qué pena esperaría que el resultado fuera 6 y efectivamente el resultado me da 6 listo entonces listo esa sería como la forma en que implementamos sum of digits ahora a veces estas cosas son difíciles de entender a menos que uno pueda como visualizarlas entonces acuérdense que pueden usar el debugger para eso entonces le pueden decir ok queremos ver esto cómo se ejecuta paso a paso y entonces ahí podemos ver un poco lo que yo les estaba diciendo voy a poner aquí mis variables entonces listo cuando esto arranca n es 123 suma arranca en 0 pues porque la suma debería arrancar en 0 listo pregunto que si n es mayor que 0 n es 123 entonces obviamente entra a el bloque del while y voy a crear esta variable las digits que es el resultado de n módulo 10 n 123 las digits es 3 y listo sum es 0 entonces va a poner aquí 0 más 3 y ese es el nuevo valor que va a guardar en sum entonces ahí se dieron cuenta pues sum ahora queda actualizado a 3 listo y n 123 va a coger 123 dividido 10 va a hallar 12 y eso es lo que le va a asignar a n entonces efectivamente n ahora queda en 12 listo n es mayor que 0 n es mayor que 0 entonces va a entrar al ciclo y listo va a continuar haciendo las operaciones que ya habíamos visto sum es 3 las digits quedó en 2 entonces cuando lo sume va a quedar 5 que me saltó el coso va a quedar en 5 listo y n está en 12 cuando lo dividía por 10 entonces me queda 1 1 es mayor que 0 bueno y así pues podría continuar viendo y acá entonces después de que termina esto n se vuelve 0 0 no es mayor que 0 y ahí es donde él sale del ciclo y continúa yo podría tener cualquier cantidad de operaciones ahí después de eso pero pues en este caso solo necesito retornar mi número y listo terminemos la ejecución de el debugger y efectivamente ustedes ven que en la consola tengo 6 listo ahora no siempre es chévere o es práctico tener el debugger abierto entonces la otra cosa que pueden hacer es que acuérdense que ustedes pueden imprimir cosas en la pantalla entonces al a lo que pueden hacer es a lo que se llama hacer como un log de de la ejecución del programa para hacer logs a nivel empresarial hay frameworks especializados para eso pero pues cuando uno está aprendiendo uno utiliza lo que tenga a la mano y pues lo que tenemos a la mano es hacer prints ln entonces por ejemplo una cosa que yo puedo hacer es si por ejemplo imprimamos n siempre que pasa por el ciclo ahora obviamente si ustedes ejecutan esto pues van a ver un montón de números pero tal vez no va a ser fácil acordarse que es que entonces pueden poner aquí n dentro del ciclo por ejemplo y esto tengo que concatenarlo de alguna manera entonces seamos consistentes y pongamos esto y cuando quieran imprimir números entonces en vez de porcentaje s lo que tienen que hacer es porcentaje n nuestro amigo string format al rescate y ahora si yo ejecuto entonces pues ahí me dice que hice algo mal no es porcentaje n sino es porcentaje d que pena porcentaje d no porcentaje d bueno ya no me acuerdo que significa este este exactamente pero imprimió entonces bueno si no quieren tener un debugger pues eso pueden botar en unos system outs y se van dando cuenta como ah claro la primera vez fue 123 después 12 después 1 pueden poner diferentes system outs para diferentes propiedades solo acuérdense que cuando ya entiendan lo que está haciendo el programa pues quítenlos porque obviamente esto agrega ruido innecesario a los programas que ustedes están haciendo en sus proyectos y por eso es que las librerías empresariales son distintas porque ahí es muy fácil apagar y prender lo que yo logueo entonces bueno pues en producción en un proyecto grande nunca van a usar system .out .println o el equivalente en sus lenguajes seguramente hay algo como más robusto para hacer cosas de este estilo listo entonces eso es con ciclos entonces de nuevo para un ciclo while lo único que tengo que hacer es escribir la palabra while poner la condición que necesito entre paréntesis abro un bloque donde meto las instrucciones que pertenecen al ciclo es importante que haya un bloque para que yo sepa que es parte del ciclo y que no y hago lo que necesite y continúo con la siguiente iteración del ciclo se llaman iteraciones cada vez que yo ejecuto un ciclo el nombre como que usa la gente son iteraciones entonces este ciclo tiene tres iteraciones entonces después de que termina todas las instrucciones del ciclo pues vuelva a revisar la condición y si es verdadera se genera una nueva iteración con lo que yo tenga en el ciclo bueno cosas súper importantes de esto entonces que controla la cantidad de veces que se ejecuta un ciclo lo controla la inicialización de la variable que tengo en la condición entonces claro si yo cambio n y en vez de 1,2,3,4 1,2,3 pongo 1,2,3,4,5,6 pues claramente ya no se va a ejecutar tres veces como antes sino se va a ejecutar el número de dígitos que tenga ahí entonces a eso se le llama solamente la inicialización del ciclo ¿sí? que es eso la variable que yo estoy usando para controlar el ciclo dónde se inicializa y con qué valor se inicializa después está la condición que claramente es la que me marca como que qué es lo que tiene que pasar para que el ciclo continúe y por último está el ajuste de la variable ¿sí? de nuevo si no hay ajuste si yo hiciera esto pues n nunca va a dejar de ser mayor que cero y cosas raras pasan ahorita hablamos de qué pasa cuando algo de ese estilo pasa entonces siempre hay tres partes importantes en un ciclo inicialización condición y ajuste entonces acá la inicialización es el parámetro la condición está en el while y el ajuste está acá yo usualmente le recomiendo este ajuste de alguna manera podría ir en cualquier parte del ciclo y no no en cualquiera todavía tengo que sacar el dígito pero lo podría poner por ejemplo en la mitad y el ciclo funcionaría de la misma manera solo que no está funcionando de la misma manera ¿será que soy yo el que estoy equivocado? esperen lo digo porque ay no mentiras claro que sí que tonto ¿no? suma 21 1 más 2 es 3 más 3 son 6 más 4 son 10 más más 4 son 10 más 5 son 15 más 6 son 21 entonces qué pena estoy pensando en un ejercicio que nada tiene que ver listo sí entonces listo el ajuste seguramente lo puedo poner en varias partes del ciclo y el resultado es el mismo pero mi recomendación es que si escriben un ciclo while hagan el ajuste en la última línea de el ciclo de ser posible puede haber alguna razón misteriosa y extraña por la cual eso no funcione pero traten de acostumbrarse a ponerla siempre al final de modo que si yo estoy tratando de entender qué hace el ciclo pues siempre puedo ir a la última instrucción del ciclo que es más o menos notoria pues porque debajo de ella va a estar el bloque pues la llave cierre del bloque entonces traten de ponerla de últimas para que leer el código sea un poquito más sencillo y si ustedes van a usar una variable que no es un parámetro como la condición del ciclo también traten de ponerla inmediatamente antes del while para que el ciclo se vuelva un poco más fácil de leer en este caso pues no lo vamos pues nuestra inicialización está en el parámetro pero puede pasar que ustedes necesiten una función una variable diferente al parámetro entonces bueno esas son como buenas prácticas y la otra cosa también que no debería sorprenderlos es que cualquier cosa puede ir en la en la condición del ciclo de hecho esto podría llamar a una función o podría ser una expresión con operadores lógicos nada de eso tiene nada de raro realmente acá puede ir lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieran bueno ahora resulta que este tipo de operaciones son tan comunes en programación que todos los lenguajes de programación que yo conozco que son usados en la industria tienen un atajo para escribir ese tipo de expresiones y lo van es la expresión predominante que van a encontrar si ven si código en otras partes que me parece que vale la pena comentarlo aquí y ahora si ustedes no lo quieren usar no lo utilicen pero como les digo si leen código de alguien más es muy probable que lo vean entonces está bien que más o menos empiecen como a funeralizar entonces de alguna manera la idea es que si ustedes ven esa parte intermedia que hay después de el igual y y antes del más es redundante porque esto y esto siempre van a ser iguales si no hay forma humana de que cuando yo quiero acumular un valor dentro de algo o si acumularlo o como modificar el valor de algo pues estos dos siempre van a ser iguales entonces como siempre van a ser iguales alguien dijo tratemos de hacer algo en donde solo aparezca el nombre una vez y eso se llaman los operadores compound no sé si alguien los ha tratado de traducir en español pero básicamente lo que yo hago es la variable que quiero modificar la operación con que la quiero modificar igual y del otro lado pues lo que yo quiera usar para modificar no entonces sum igual a sum más las digits es exactamente igual que si yo hago sum más igual las digits si entonces siempre que encuentren un operador que modifica la variable suma resta multiplicación división módulo cualquiera y un igual lo que significa es que esta variable la van a modificar con el valor que está después del operador con la operación que está junto al el igual y como les digo no funciona con cualquier cosa no solamente con suma entonces esta también la podríamos cambiar la podríamos escribir como n porque es la variable que quiero actualizar la operación que quiero hacer es una división igual que es lo que le dice al compilador que quiero modificar a n y 10 al otro lado si entonces como les digo si no lo quieren utilizar está bien no siento que haya ninguna ganancia gigantesca en utilizar esto en vez de esto pero ese es el tipo de código predominante que van a encontrar en muchas partes entonces al menos por lo menos familiarícense con eso y hay otro operador de que es también un operador de compound que es muy 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 utilizado entonces también me parece que vale la pena revisarlo y quiera no tener que contaminar algo de este estilo digamos que yo tengo aquí una variable y la voy a llamar x igual a 1 listo entonces ya habíamos dicho que yo puedo actualizar x sumándole 1 y esta sería como la versión larga de esa asignación y también podría hacerlo así que sería nuestra versión con el compound pero como los programadores son tan perezosos y yo lo digo yo soy perezoso y entre más código escribe uno uno se vuelve más perezoso alguien dijo esto son demasiadas cosas para escribir voy a hacer algo aún más pequeño para decir exactamente lo mismo que está acá y lo mismo es con el uno incluido no funciona si no es con uno entonces bueno una manera en que yo puedo aumentar una variable en uno es escribir más más y como los programadores les encantan ser canzones y raros y misteriosos se puede poner antes o después de la variación ahora esto tiene una diferencia en comportamiento no es capricho tampoco de los programadores pero si yo necesito esa diferencia estoy empezando a escribir código súper difícil de entender para para mucha gente entonces mi recomendación es que nunca hagan nada que dependa de que es el más más vaya después o antes y no se los voy a enseñar porque de nuevo es increíblemente oscuro y obtuso y raro entonces espero que nunca tengan que escribir código así si algún día les toca ver código de alguien que lo utilice pues se pueden poner a experimentar en jshel pero es una cosa súper oscura y rara y enredada entonces bueno sepan también que este tipo de código lo van a encontrar muchísimo de hecho no me molesta tanto digamos digamos que x más más o más más x tiene un suena bonito cuando uno lo dice entonces cuando uno está explicándole a alguien como actualiza esa variable en uno tal vez decir escriba más más x es más rápido y como más bonito no sé y si yo puedo hacer suma también puedo hacer resta entonces puedo hacer x menos menos y menos menos x de de nuevo estos dos tienen para efectos prácticos el mismo significado estos dos tienen el mismo significado pero este aumenta en uno y este resta en uno entonces si yo ejecuto este código digamos hagámoslo acá listo si yo sumo acá entonces x vale uno aquí le le aumento uno entonces queda dos el aumento uno queda tres el aumento uno queda cuatro el aumento uno queda cinco entonces efectivamente veamos que esto imprime cinco y si yo vuelvo a imprimir x aquí debajo pues va a imprimir tres porque acá le quita uno y después le vuelve a quitar uno entonces pues esto va a imprimir tres bueno ahora les voy a contar algo que es no es controversial pero creo que soy la única persona que opina esto obviamente utilizar las dos versiones sería rarísimo como les dije hay una razón por la cual hay dos versiones la razón por la que existe hace que el código sea horriblemente difícil de entender muchas veces entonces voy a usar solo una todo el universo escogió la versión en que el más más y el menos menos esté después de la variable pero a mí curiosamente me parece que esa es la versión menos apropiada porque esto hace algo extra que no vamos a necesitar para nada y de nuevo qué pena que suena un poco críptico pero literalmente esto está haciendo algo que no que no me sirve de nada en cambio la otra versión está haciendo exactamente lo que yo quiero aumentar x en uno y esta versión hace exactamente lo que yo quiero disminuir a x en uno entonces por esa razón yo siempre he preferido escribir más más x que x más más y a pesar de que a muchas personas les he tratado de decir por qué utilizo más más x y no x más más como les digo creo que me he quedado solo en esa batalla y a todo el mundo le encanta escribir x más más en su código entonces me van a ver escribir a mí más más x pero como les digo la mayoría de la gente utiliza la otra versión y de nuevo en situaciones normales sin que ustedes traten de hacer código obtuso da igual que usen si si las personas si ustedes ven un código de alguien que escribe x más más y se lo cambian a más más x seguramente no nada va a pasar va a funcionar exactamente igual si cogen cualquier código que vean en este bootcamp que diga más más x y lo voltean va a funcionar igual entonces como les digo pues no es no es como como una media que haga algún cambio significativo en el código que estamos escribiendo pero les cuento a mí me gusta más x más más listo entonces eso es todo sobre los operadores compound como les digo totalmente razonables si quieren empezar ignorándolos pero tenganlos en la cabeza para que cuando los vean sepan que que hacen y si quieren tratar de de empezar a utilizarlos pues está bien que lo hagan como con si con rueditas como oiga si voy a escribir primero así y después si le voy cambiando cositas ahí está como en gustos de ustedes listo entonces como les había dicho antes los ciclos tienen tres momentos inicialización condición y ajuste y claramente el while tiene algo que no es del todo satisfactorio y es que toda esa información está está desperdigada por muchas partes entonces ahorita lo hablábamos ¿no? esto está en los parámetros podría ser parte de la función y el ajuste pues yo les dije que lo pusieran al final pero realmente podría alguien colocarlo en cualquier parte entonces leer un ciclo while a veces se vuelve confuso porque me toca mirar como en muchas partes qué es lo que está pasando entonces los programas ya traen los lenguajes de programación traen algo para evitar eso entonces vamos a hacer otra función que también tiene que ver con sumas tiene que ver con sumas de números pero lo que voy a hacer es no sumar los dígitos sino sumar diferentes números en un rango de números entonces por ejemplo yo quiero decir ¿sabe qué? quiero sumar el rango entre 1 y 10 ¿sí? entonces quiero sumar todos los números que están entre 1 y 10 pero ya los números como tal entonces o por ejemplo quiero sumar los números entre entre 1 y 100 yo sumaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21 sí así sucesivamente entonces de nuevo tengo eso tengo esa situación en que digo ok voy a querer sumar un número pero esa sumatoria quiero que se repita varias veces no quiero que lo sume una vez y siga derecho sino quiero que eso se repita varias veces y tengo una situación de inicialización que es como ok ¿cuál es el primer número que yo quisiera sumar? y después tengo una situación de ajuste porque lo que quiero es sumar el siguiente número después del que ya había sumado bueno entonces volvamos a nuestra historia nuestra función es public y static porque queremos usarla en cualquier parte y queremos poder llamar a mi función de la manera más sencilla listo y la sumatoria de números pues va a seguir siendo un entero siempre llamémoslo suma de rango y llamemos a nuestro parámetro límite porque ese es el que define cuál es el último número que yo quiero sumar listo vamos a tener de nuevo nuestra variable de suma y en vez de while voy a escribir for que es el ciclo que quería compartir con ustedes y for lo que tiene bonito es que todas las partes del ciclo van a quedar en una misma línea de código lo que hace que entender el ciclo sea más fácil entonces listo tengo mi inicialización de nuevo entonces voy a empezar con un número de hecho si quieren cambiémosle el nombre para que para que sea claro que no tiene nada que ver con lo anterior entonces tengo una variable inicializada esto también puede escribirse como var recuérdense que todas las variables que definan dentro de un método las pueden usar con var o con el tipo de dato como tal mi recomendación sigue siendo que usen var pero podrían escribir int en vez de var en este caso listo entonces esa es mi inicialización y lo que quiero preguntarle a el number es que si es menor o igual que el límite en el momento en que el número sobrepasa el límite pues ya no quiero hacer nada y lo que quiero hacer es aumentar el número en uno de modo que si arranco en uno y después le sumo uno al final del ciclo pues esta condición eventualmente tendría que acabar ¿no? si el límite es diez pues esto se va a acabar cuando el number llega a once si fuera a cien pues se acaba cuando el number llega a ciento uno pero claramente si arranco en uno y sumo de uno en uno pues eventualmente tengo que alcanzar a el límite listo entonces igual que el while también necesito definir un bloque dentro de mi ciclo y igual que en el while pues puedo meter lo que yo quiero que se repita dentro de el ciclo y en este caso lo que yo quiero hacer es coger el número de mi ciclo y sumárselo a la sumatoria y ahí voy como llevando como como esa cuenta ¿no? y de nuevo acuérdense que esto es lo mismo que esto pero un poco más abreviado menos líneas de código listo una vez que el ciclo entonces se termina por esta condición entonces ya acumulé todos los números en mi variable suma y ya puedo retornar suma y eso es todo lo que va a ser mi función y una cosa que es súper importante que se acuerden es que sin importar que esto se vea en una sola línea no es cierto que esto se ejecute varias veces entonces esta parte se ejecuta una vez cuando el ciclo se va a ejecutar por primera vez y después ya nunca más vuelve a ejecutarse esta condición se calcula la primera vez o sea después de crear esta variable se calcula por primera vez y después se vuelve a ejecutar cada vez que el ciclo termina entonces cada vez que lo que está aquí adentro termina él va a venir a revisar esta condición esa sí se revisa todas las veces una vez por cada iteración básicamente de mi ciclo y esta operación también se ejecuta muchas veces pero siempre después de que se termina de ejecutar las instrucciones que están acá y antes de revisar la condición que está acá sí entonces esta parte se ejecuta una sola vez esto se ejecuta una vez por cada iteración después de haber creado la variable y esto se ejecuta al final de cada iteración antes de volver a revisar la condición sí entonces está en una sola línea para conveniencia pero no se dejen engañar de que parezca que estuviera siendo algo algo distinto no y acá ya podemos cambiar a esto y le puedo decir que quiero sumar todos los números que hay entre 1 y 20 y creamos que eso es 210 porque no estoy seguro pero si quieren miren sumemos todos los números de 1 a 5 que eso es mejor sea fácil queda 15 porque 1 más 2 es 3 más 3 es 6 más 4 es 10 más 5 es 15 bueno entonces esa es mi función de sum range entonces tienen dos opciones usualmente for suele ser más fácil de leer como más concisa pero si ustedes tratan de escribirlo con for y no les gusta pues pueden cambiarse a while en el caso de sum of digits escribirlo con for es raro es feo entonces por ejemplo acá me parece que con while está bien pero esta de sumatoria de rango si me parece que tal vez con el for se ve un poquito mejor entonces eso era las dos instrucciones y para reforzar un poquito más lo que les estaba diciendo hagamos dos versiones de la misma función una con while y una con for entonces volvamos a escribir nuestra función suma de rango me pasé a jshell para hacer esto más fácil entonces puedo ignorar por un momento public y static y esas cosas listo entonces vamos a escribir exactamente la función como lo habíamos escrito ahorita var number igual a 1 number menor o igual que limit y más más number y acá sum más igual number y acá return sum listo y para ver que eso nos quedó bien entonces llamemos a esto listo entonces ahora obviamente la función es la misma esto no ha cambiado listo la inicialización de la variable sum pues sería pues sería igual pero en el while no tengo una manera dentro del ciclo de hacer la variable de inicialización entonces acá tendría que inicializarla ya no escribo for sino escribo while y la condición sigue siendo la misma number menor o igual que limit solo a la condición listo y acá haríamos exactamente lo mismo acumular el número pero ahora me toca tener la el ajuste al final del ciclo y ya puedo retornar suma bueno bien entonces claramente creo que no hay una una discusión esto es un poco más conciso si y como les digo este ciclo while no está tan mal porque es bastante sencillo entonces bueno la inicialización efectivamente la podemos poner muy cerca de cuando empieza el while entonces al menos estas dos partes son como fáciles de leer y el ajuste digamos que tampoco está tan lejos de la condición entonces de nuevo es más o menos fácil de entender que estoy haciendo pero pues hay que si la mirada tiene que pasar de antes del while al while a buscar la última instrucción del while si tenemos suerte en cambio bueno pues acá todo está metido y conciso en un solo lado entonces bueno pero claramente los dos ciclos lo que yo puedo hacer con un ciclo lo puedo hacer con el otro y más allá de que tal vez se lea un poquito mejor no hay ninguna diferencia real entonces bueno pues utilicen un ciclo con el que se sientan cómodos y sabiendo pues que obviamente no hay ninguna diferencia sustancial entre los dos ciclos claramente no hay un ciclo equivocado y alguien no les podría decir que esto está mal escribirlo así puede ser un poco más verboso pero pues eso no es lo mismo que tener el ciclo equivocado o algo por el estilo listo eso es un poco como la generalidad de los ciclos ahora para que nos podamos divertir con ciclos entonces les quiero enseñar una cosa adicional dice entonces hasta ahora siempre que habíamos hablado de siempre que habíamos hablado de strings la única manera de crear strings que conocíamos era utilizando string format y ya habíamos dicho que esto es interesante digamos que me parece una una forma chévere de escribir ciclo strings que voy formando porque puedo meter el formato dentro de un solo momento como algo de este estilo entonces aquí puedo ver claramente ah claro todos los strings empiezan con hello después va un string que sale de alguna otra parte y todos los strings terminan con el interrogante con el interrogante no con la admiración listo entonces esa sigue siendo la manera que yo les recomendaría para hacer strings que ustedes puedan generar de sopetón digamos en una sola instrucción pero a veces va a pasar que ustedes quieren crear strings a través de múltiples pasos por ejemplo en un ciclo y string format no es una buena manera de hacer algo de ese estilo entonces existe una clase en java que se llama string builder que está hecha específicamente para esta situación en que podemos crear strings digamos que no los tendríamos que crear en un en un ciclo pero por lo menos sí que los podamos generar como en diferentes pasos como en diferentes sí como si en diferentes pasos pero como les digo usualmente se utiliza cuando uno quiere utilizar cuando uno quiere utilizar ciclos entonces yo puedo hacer una variable llamémosla palabra por llamarla de alguna manera ah no mentira espera debería llamarla builder porque literalmente es la manera en que voy a construir mi string y tengo que hacer esta cosa rara entonces después más adelante vamos a crear nuestros propios tipos de datos pero para que sepan string builder es un tipo de dato y esos tipos de datos que no son primitivos y no son strings que de alguna manera es como un tipo de dato especial siempre tienen la palabra new asociada entonces cuando yo quiero decirle quiero crear un nuevo algo de este estilo utilizo new entonces bueno por ahora solo vamos a usar string builder entonces para decirle oiga quiero tener un nuevo string builder quiero obtener un string builder utilizo new y utilizo paréntesis como si fuera una función como les digo después vamos a ver todo lo que hay que saber sobre sobre esto pero por ahora acuérdense así tenemos un string builder ahora que tiene bonito string builder que tiene un método que se llama append y en append yo le puedo botar cualquier cosa entonces le puedo botar números le puedo botar booleanos le puedo botar otros strings y él va construyendo ese string a pedacitos y me va diciendo ok voy a coger este número y lo voy a convertir en un string y lo agrego a a mi string voy a coger esta este valor booleano true lo voy a convertir en un string y lo voy a agregar al final y así puedo como irlo construyendo pedacitos y en el momento en que yo acabe entonces tengo que decirle ok ya acabé ya no necesito agregar nada más y ahora sí quiero que se convierta en un string y eso lo hago con una operación que se llama tu string entonces tu string es la manera de decirle ya no permita hacer más appends ya no quiero agregar nada más ahora solo quiero que me devuelva el string si la misma lo mismo que pasaba de alguna manera con esto en que el valor de retorno de forma era el string que yo había generado entonces acá lo armo a pedacitos y al final llamo a tu string y eso es lo que me da el string armado entonces vamos a capturar ese valor de retorno en esta variable y vamos a imprimir esta variable hoy y tenemos la basura del ejercicio anterior del ejemplo anterior y entonces efectivamente ahí me dice primero a uno porque usted fue lo primero que me dio después está true porque es lo siguiente que usted me dio y después va hello que es lo tercero que usted me dio entonces pueden crear un string a partir de otros strings pueden crear un string a partir de números pueden crear un string a partir de la información que quieran lo importante es una vez que ustedes terminan pues llaman a tu string y ya con eso tienen su string resultante entonces miremos una cosa que uno podría hacer con strings con string builder entonces imagínense que ustedes tienen una una palabra en java solo una palabra por simplicidad y quisieran crear la misma palabra pero agregarle espacios al final de las letras probablemente para volverlas un poquito más fáciles de leer sí entonces listo quiero generar una función que haga lo mismo entonces tengo una parada tengo voy a recibir una palabra por ejemplo java y quiero regresar java pero con estos espacios eso también es un string voy a llamar a mi función darle espacios y voy a a recibir un parámetro que voy a llamar palabra y acuérdense que tengo que llamar public y static para que lo pueda usar desde cualquier lado fácilmente listo entonces de nuevo quiero tener un ciclo que vaya recorriendo cada una de las palabras de las letras de mi palabra y haga algo con ellas entonces acuérdense que todos los strings tienen una operación llamada llamada charat charat me devuelve el carácter que está en este índice y acuérdense que el primer carácter es cero y el último carácter es la longitud del string menos uno porque la longitud del string menos uno porque pues debería ser la longitud porque claramente si un string tiene cinco caracteres pues el último es el quinto pero como en programación arranco contando desde cero entonces todos escorren uno y por eso es que es la longitud menos uno entonces obviamente si yo hago esto pues voy a tener el primero o el último pero necesito son todos entonces puedo llamar a a los ciclos al rescate listo puedo hacer una variable que me vaya generando todos los índices válidos dentro de mi string entonces voy a hacer una variable que se llame índice que arranque en cero porque el primer índice válido sé que es cero y al final esa ese índice debería aumentarlo en uno para que pase de cero a uno a dos y así sucesivamente para recorrer todo el string y esa es la parte en donde todos cometemos errores muchísimas veces listo ese índice tiene que ser menor que la longitud de la palabra ¿no? de modo que cuando yo llegue a esta condición el último valor válido el último valor que es menor que la longitud pues es la longitud menos uno y después de que yo incremente esto esto va a ser igual a la longitud y esta condición ya se va a romper porque dice estrictamente menor entonces esa es la manera correcta de recorrer los índices de un string y como les digo ahorita les muestro las cosas que la gente hace y a veces se hacen un 8 es súper común que uno al principio se enrede con esto y haga cosas raras pero bueno entonces en este caso acuérdense para recorrer los índices de un string arranquen en 0 aumenten en 1 y la condición que sea menor estrictamente menor que la longitud bueno aquí ya puedo hacer algo con eso entonces de nuevo juguemos un poco con esto para ver qué es lo que estamos haciendo entonces por ahora lo que le voy a decir es que me permite me permita loguear lo que voy haciendo él espera un string de alguna manera entonces pues voy a poner un retorno que no haga nada porque por ahora me interesa estar seguro de que esto lo estamos haciendo entonces voy a ir a main que como saben es mi punto de entrada en todos los programas voy a escribir string utils punto spaces y si yo mando java pues debería entonces efectivamente él llega a el ciclo crea la variable index inicializada en cero después llega acá obtiene el carácter en el índice cero me lo devuelve incrementa el índice en uno va a preguntar que si uno es menor que la longitud de la palabra que es cuatro eso es cierto entonces ahora saca el índice en el carácter uno actualiza dos pregunta que si dos es menor que cuatro y es cierto llega acá saca el índice etcétera 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 ahora que es lo que les estaba tratando de decir que eh que la gente hace un ocho con eso entonces hay gente que a veces dice listo voy a hacer menor o igual que eh que la longitud de la palabra entonces esto va a fallar porque si yo permito que índice pueda ser igual que la longitud de la palabra pues cuando llegue a utilizar ese valor me va a decir que ese índice no existe ese es un error que hemos visto eh ya varias veces entonces me dice string index out of bounds y me dice su string su índice llegó a cuatro y eso ya está por fuera del rango y si yo sé que estoy mandando una palabra de cuatro eh dígitos pues obviamente de cuatro caracteres pues obviamente tengo que acordarme que esto no es vale listo entonces ahora hay gente que dice ok entonces eh lo que voy a hacer es restarle menos uno para sí para que no estalle y eso funciona siempre y cuando esta condición no sea menor entonces si yo lo hago con menor entonces solo va a llegar ¿sí? hasta la última palabra eh carácter porque eh pues estoy diciéndole que llegue hasta uno antes que uno menos que la longitud y entonces hay gente que le gusta ver el mundo arder y entonces dice listo voy a poner menor o igual y efectivamente eso funciona pero de nuevo como les digo esto se me hace que es empezar a escribir código que es difícil de entender entonces para que nos pongamos todos de acuerdo hagamos promesas de buenos programadores entonces la promesa de buenos programadores que vamos a hacer hoy es que los ciclos que recorran índices de un string van a tener una condición que diga índice menor que la longitud de la palabra y las otras maneras que existan las vamos a ignorar porque nos parecen que son muy enredados entonces bueno después de todo ese intermedio entonces listo ahora sí que era lo que yo quería hacer con con las letras lo que con las caracteres lo que yo quería hacer con los caracteres era generar un nuevo string en que yo agregue una letra y después un espacio y después una letra y después un espacio y de esa manera espaciar entonces creemos un string builder para poder construir nuestro string a pedacitos listo y lo que voy a hacer es capturar esta variable capturar el valor de retorno de charat listo y primero le digo al builder que agregue el carácter y después le digo a builder que agregue un espacio entonces él va a agregar el primer el primer carácter le agrega un espacio después va para acá saca el carácter en el índice uno lo agrega agrega un espacio y así sucesivamente y cuando ya termino el ciclo ya sé que he recorrido todos los caracteres de mi string y ya no necesito un builder lo que quiero es convertir el builder a un string y ya con eso cumplo con lo que dije antes que quería retornar un string y ya agregué todo lo que quería agregar a ese string y pues ya lo devuelvo entonces si yo ejecuto esto que realmente no tiene nada que ver con hacer clic ahí pero se me acostumbra listo entonces ¿qué pasó? que yo estoy llamando aquí la función pero no estoy haciendo nada con el valor de retorno esto no es jshell tengo que hacer algo con el valor de retorno entonces escribamos nuestro famoso system.out.println metámoslo acá este punto y coma ya no va y ahora sí cuando yo ejecuto entonces me devuelve java después de haberle agregado esos espacios ahí entonces ahorita si quieren miramos errores que hayan tenido pero esta es la idea general entonces quiero que sepan que existe string builder porque hay ejercicios chéveres que uno puede hacer de construir strings a pedacitos entonces pues es una buena forma en que pueden tener que herramientas pues para hacer ejercicios chéveres listo ahora quiero solo terminar con una cosa que quiero que tengan claro y es que lo que va dentro de un ciclo no tiene nada especial realmente yo podría poner cualquier cosa hemos hecho algunas operaciones acá y aquí pues hemos llamado métodos de otros objetos pero yo podría poner cualquier cosa incluyendo otros ciclos entonces yo puedo tener un ciclo entre otro ciclo y de alguna manera lo que estoy diciendo es que tengo un ciclo que quiero que se repita una cierta cantidad de veces y lo que está adentro de ese ciclo pues quiero que se repita según el ciclo inicial ¿sí? es algo así como lo que uno llamaría en matemáticas un producto cartesiano entonces miremos eso un poquito para que no parezca chino entonces digamos que yo tengo una variable que voy a llamar a arrancada en uno y le digo que a quiero que sea menor que cinco y aumento a en uno listo entonces ahora de nuevo yo sé que lo que ponga acá se va a repetir cuatro veces ¿por qué cuatro veces? porque arranca en uno y esto se va a romper cuando hace a cinco entonces va a ser a uno a dos a tres a cuatro y la siguiente iteración se va a romper entonces digamos que voy a imprimir a ninguna sorpresa ahí tengo un ciclo que se repite cuatro veces y entonces de nuevo yo podría poner un ciclo dentro de mi ciclo creemos otra variable que se llame b y voy a hacerla que se repita tres veces entonces de nuevo esto puede ser un ciclo que nada tenga que ver con el ciclo exterior puede ser que tenga algo que ver pero listo voy a dejarlo así por ahora y voy a hacer esto entonces por fuera voy a imprimir a por dentro voy a imprimir b pero voy a darle un poquito de formato para que sea fácil darse cuenta que cuál es a y cuál es b y de hecho eso también lo podría hacer acá listo entonces si se dan cuenta él dice ok el ciclo externo está controlado por a entonces a es igual a 1 a se inicializa en 1 a es menor que 5 listo imprime esto y después entra al ciclo externo al ciclo interno que pena al ciclo interno crea otra variable b que tiene su propia inicialización listo ejecuta esto cuando termina este ciclo interno salta acá y vuelve a revisar todo esto y este ciclo se ejecuta se ejecuta tres veces hasta que se ejecuta antes de que se ejecute algo más entonces ahí vemos a es igual a 1 después b1 b2 b3 y ahí dejo de imprimir b porque ya pasé ya rompí este ciclo y vuelvo a esta parte de acá a se aumenta en 1 vuelvo a preguntar que si a es menor que 5 y efectivamente imprimo otra vez a que ahora vale 2 y vuelve a ejecutarse esta tanda de de ciclos internos otra vez con una variable b que arranca en 1 entonces aquí es donde ustedes ven b1 b2 b3 después a3 b1 b2 b3 y así sucesivamente listo eso así en abstracto suena como muy como muy pesado pero pero démosle un poquito de utilidades entonces voy a crear una nueva clase que se llame shape y quiero colocar aquí métodos que yo pueda llamar para generar algunas figuras sencillas usando caracteres asci nada sofisticado nada con colores algo muy sencillito entonces una cosa que me gustaría poder imprimir son cuadrados con asteriscos ¿sí? entonces básicamente eso sería para mí un cuadrado de tamaño 3 entonces quiero hacer una función que genere esos cuadraditos de tamaño 3 listo entonces volvamos a lo que ya sabemos de memoria tengo que hacerlo public y static esto claramente regresa un string porque esto es un string y voy a llamarlo cuadrado y necesito que me digan el tamaño del cuadrado que quiero retornar puede ser de 3 de 4 de 5 de 10 el número que yo quisiera listo eso es lo que queremos hacer listo quiero hacer un string por pasos entonces sé que voy a necesitar un string builder entonces creemos nuestro string builder para poder crear ese string paso a paso y al final sé que voy a tener que convertirlo en un string y devolverlo y ya de alguna manera tenemos el esqueleto de nuestro programa y efectivamente yo podría ir aquí a main y decirle que quiero llamar a shape.square de tamaño 3 y pues no va a devolver nada pero tampoco va a estallar entonces al menos el cascarón ya lo tenemos funcionando ya nos está nos deja llamar la función la función no bota ninguna excepción rara entonces listo listo es que es lo que tenemos que acordarnos acá entonces acá tenemos dos operaciones que se repiten varias veces entonces la primera operación es esta de quiero crear una hilera de caracteres entonces ¿cómo se ve eso? pues imprimo o sea como agrego un asterisco a mi figura y después voy a repetir esa operación agrego otro asterisco a mi figura y después repito esa operación y agrego otro y así sucesivamente hasta que se cumpla una condición ¿qué condición se cumple? pues que llegue al tamaño que yo esperaba darle a a la hilera de mi cuadradito listo entonces enfoquémonos por ahora en eso entonces ya tengo la idea de que necesito un ciclo entonces ese ciclo voy a crear una variable que voy a inicializar en uno que representa la columna que estoy tratando de imprimir listo ahora ¿cuál es la condición? entonces de nuevo quiero hacer una columna dos columnas tres columnas pero ya no quiero hacer más después de lo que me diga este parámetro entonces lo voy a hacer column menor que size y pues quiero ir de la columna uno a la columna dos a la columna tres de nuevo los nombres de las variables no tienen nada de mágico podría colocarle aquí paquito y funcionaría igual solo que el nombre me ayuda a mí a entender qué es lo que están haciendo esas variables entonces por eso les pongo column y lo que necesito decirle acá simplemente es que agregue un asterisco entonces esta operación ¿cuántas veces se va a hacer? se va a hacer las veces que esté definido el ciclo porque yo me doy cuenta que esta instrucción está metido dentro del bloque de un ciclo entonces puedo ir a leer el ciclo y decir ah ok hay una variable que arranca en uno esa variable va hasta menor que el tamaño y va aumentando de uno en uno por lo tanto si esto fuera tres esto diría uno uno es menor que seis es verdadero súmele uno dos dos menor que tres es verdadero listo hago lo que tengo que hacer sumo uno tres es menor que tres y ahí va a dejar de hacerlo entonces si ven ahí me di cuenta no claro esto no puede ser menor esto si es menor o igual que cero porque estoy contando desde uno entonces estos no son índices de un string estos son como una cuenta de cuantas veces lo quiero hacer como arranque en uno entonces tengo que ir menor o igual que seis si uno no se hubiera dado cuenta de esto pues uno ejecuta el método y dice ay venga solo está quedando dos venga y miramos que estoy haciendo y eventualmente uno se daría cuenta que claro column siempre cuando llega a tres pues tres es menor que tres y eso es falso entonces claro si yo le agrego menor o igual pues ya estoy cumpliendo con la primera parte listo entonces ya tengo una un ciclo que me controla la generación de cada una de mis hileras pero esa operación a su vez también tengo que repetirla varias veces entonces creo la primera hilera y después paso a crear la segunda hilera y después paso a crear la tercera hilera entonces si también hay un ciclo alrededor de esta idea de generar ideas entonces escribamos un ciclo para eso pero entonces ahora lo que quiero es que eso domine la creación de las de las hileras de mi figura entonces voy a hacer un poco lo mismo que estaba haciendo abajo voy a hacer un ciclo que arranque en la primera hilera y vaya hilera por hilera hasta que ya complete el tamaño del cuadrado listo y este ciclo pertenece a dentro del ciclo anterior y esto es lo que me garantiza que este ciclo que va a generar mi hilera se repita también una vez por cada que bueno si esto que genera la los caracteres de una hilera y se va a ejecutar tantas veces como hileras quiero yo en mi figura y si yo ejecuto esto entonces ¿qué pasó? pues que él está haciendo exactamente lo que yo le dije y lo que le dije está mal porque claramente después de terminar la hilera no estoy haciendo nada especial entonces claro pues él está repitiendo esto tres veces entonces esta fue la primera hilera y esta fue la segunda hilera y esta es la tercera hilera pero claramente tengo que hacer algo para que los siguientes caracteres pues se impriman en otra parte diferente entonces resulta que los caracteres de saltos de línea en los sistemas operativos esto nada tiene que ver con Java ni con programación esto es un problema que existía antes de los lenguajes de programación resulta que diferentes sistemas operativos tienen diferentes caracteres para poder representar saltos de línea entonces si yo escribo un carácter específico acá si yo ejecuto mi programa en otro sistema operativo es probable que falle entonces Java y en general todos los lenguajes siempre tienen una función que yo puedo llamar que me devuelve el salto de línea apropiado para el sistema operativo que estoy utilizando y tiene que ver con nuestro amigo System que ya conocíamos entonces System efectivamente representa el sistema en donde estoy ejecutando mi programa System.out por eso representa la salida estándar del sistema en donde estoy ejecutando que como les dije alguna vez usualmente es la pantalla o la consola y System tiene este método line separator y como les digo Java sabe cuál es el line separator de diferentes sistemas operativos y yo no tengo que estresarme con eso entonces ahora sí ejecutemos esto y ahora sí está ejecutando lo que yo quería entonces tengo un ciclo que controla cada hilera y cada hilera que hace simplemente hace un ciclo por cada carácter de cada columna después de agregar los caracteres de cada columna agrega un salto de línea al final y vuelve a preguntar si todavía hay una hilera más que imprimir imprime crea los caracteres de la hilera agrega un salto de línea y así se repite sucesivamente bueno entonces de nuevo eso es básicamente algo que uno puede hacer con con ciclos anidados de nuevo no tiene que ser ciclos dentro de ciclos podrían poner cualquier cosa ahí inclusive podrían poner un ciclo dentro de un ciclo dentro de un ciclo y hay cosas en programación que necesitan cosas así de raras entonces no se les haga raro si ven este tipo de cosas y simplemente traten de verlo tal vez de adentro hacia afuera ¿no? primero entiendan qué hace la parte de adentro ok como ¿qué estoy haciendo ahí? ok y ahora solo acuérdense que esa parte de adentro se va a repetir un número de veces pues según el ciclo externo ¿no? y de nuevo esto podría ser tan complicado como quisieran en tres ciclos podría haber un montón de instrucciones haciendo un montón de cosas y después hacer un ciclo podrían tener un ciclo y después tener otro ciclo ¿sí? nada de eso tiene no hay nada raro en eso ahora todo esto viene con una advertencia claramente si yo empiezo a poner ciclos dentro de ciclos el código es más difícil de entender ninguna discusión hay incluso y lo mismo ¿no? si yo pongo ciclos que tienen instrucciones y después tienen otro ciclo o ciclos que tengan un ciclo y después otro ciclo y el ciclo externo todo eso se vuelve medio engorroso ¿sí? en general si van a hacer cosas complicadas como estas acuérdense de una una mejor práctica que compartimos desde la primera clase y es que ustedes pueden coger una función y partirla en pedacitos más pequeños y más pequeños y obviamente los pedacitos son otras funciones que hagan cosas ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando uno aprende a programar uno cae siempre en la tentación de escribir mucho código y mucho código y las funciones empiezan a hacerse más grandes más grandes más grandes más grandes y entre más grande una función es más difícil entender cuáles son los posibles flujos de ejecución de esa función y es más difícil de entender entonces siempre 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 cuando empiecen a escribir y vean que la función se vuelve grandecita o se vuelve difícil de entender ese es el momento en que sería bueno parar y decir listo voy a tratar de partir esta función a ver si me queda más fácil de leer y en el 99% de los casos siempre se puede partir en funciones más pequeñas y siempre a pesar de que el resultado son más líneas de código esas líneas de código se vuelven más fácil de entender por el nombre que ustedes les dan a las funciones entonces ¿a qué voy? esto que ustedes ven acá de alguna manera es una cosa propia ¿sí? ¿qué es lo que está haciendo el ciclo interno? ese ciclo interno está haciendo una hilera y obviamente listo se repite una cantidad de veces pero de alguna manera hay algo por sí mismo que está haciendo ese código ¿sí? ese código podría ser su propia cosa entonces cuando yo veo cosas que pueden ser su propia cosa entonces lo saco a un método auxiliar ¿listo? entonces ese método que vamos a hacer no no quiero que la gente llame a ese método directamente porque lo que yo quiero es que la gente genere figuras ¿sí? el método que voy a crear es simplemente para que mi figura pueda ser el código de figura pueda ser más fácil de figura no de cuadrado que pena para que el código de cuadrado sea más fácil de leer entonces no lo voy a hacer public porque de nuevo yo no quiero que la gente llame a este método quiero que llamen a figura y lo opuesto de public en programación como en muchas cosas es private entonces ese es un detalle meramente como organizacional si yo lo hago public no pasa nada simplemente que hay gente que puede empezar a llamar métodos que tal vez no debería llamar y hay cosas que tal vez yo de verdad necesito que solo la gente que sepa cómo funcionan los llame entonces bueno en este caso seguramente no es debido a muerte pero acuérdense que estas funciones auxiliares que ustedes van a crear las pueden volver private y eso de nuevo es como una buena práctica porque garantizan que la gente utilice lo que realmente tienen que utilizar listo entonces private static y qué es lo que está haciendo este ciclo de acá está generando una hilera de mi cuadrado y esa hilera de mi cuadrado es un string entonces pues devuelvo un string y llamémoslo square row y obviamente necesito saber cuál es el tamaño de la hilera que estoy generando porque pues no puedo hacer más listo la hilera a su vez es un string que voy a generar paso a paso entonces también necesitaría generar aquí un string builder y si tengo un string builder y necesito regresar un string acuérdense que tengo que llamar a tu string y todo este código de acá lo puedo mover listo y ya sé que esta función está haciendo lo mismo que estaba haciendo este código acá ahora que hace el ciclo pues obviamente llamar a esa función square row y lo que sea que regrese ese método square row eso es lo que agrego a el builder y podría poner el salto de línea en square row o lo podría poner acá eso es un poco como algo medio personal a mí me parece que tiene sentido que esos saltos de línea los controle el que sabe que es una figura y la hilera solo se preocupe por los caracteres de alguna manera y la función hace exactamente lo mismo no hemos cambiado el comportamiento que ve el usuario simplemente que volví mi código más fácil de entender entonces ¿qué pasa? yo estoy aquí en main llamo a square y digo oiga chévere ¿cómo funciona square? entonces listo square me lleva a esta función de acá y dice ah ok builder row 1 row menor o igual que size row más más row listo voy a llamar a una función que hace algo y no me interesa ahorita cómo lo hace simplemente yo sé que me va a generar una hilera de el cuadrado según el tamaño que yo necesite y después llamo a system.lineSeparator en este punto llamar a lineSeparator o a square row para mí es transparente no tengo por qué saber si hay un ciclo ahí o no tengo que saber si hay algo simplemente sé que esta función hace algo y si algún día me entra la curiosidad de saber venga y cómo se hace una hilera entonces pues puedo ir a ver este square row y ahí me entero ay venga eso también tiene un ciclo y bueno y ahí ya puedo pensar como ah ok claro este ciclo se está ejecutando según este ciclo entonces de nuevo van a ver mucho código en escrito por compañeros suyos o en internet en que el ciclo esté dentro del ciclo así así como si nada en lo personal no les recomiendo hacer eso aunque de nuevo se los menciono porque lo van a ver y si lo van a ver es importante que lo puedan entender entonces cuando vean ese ciclo como les digo empiecen de adentro hacia afuera y ahí más o menos pueden entender qué está haciendo pero mi recomendación cuando escriban código sería que traten de sacar eso que están haciendo dentro del ciclo o sea el ciclo que están haciendo dentro del ciclo conviértanlo en su propia función y eso mejora increíblemente el entendimiento que puedan tener sobre sobre el código que están escribiendo bueno ahora sí eso es todo lo que quería enseñarles para los ejercicios que están haciendo una última cosita pequeña que quiero que conozcan por si algún día les pasa y no se asusten es que no hay nada dentro de un ciclo que me garantice que el ciclo vaya a terminar ¿sí? para que yo sepa que el ciclo va a terminar yo tengo que tener cuidado y yo tengo que saber lo que estoy haciendo ¿sí? entonces por ejemplo si yo estoy escribiendo un ciclo guay y digo que mientras que n sea menor que 100 y a mí se me olvida hacer algo hagámoslo hagámoslo así pues si yo ejecuto esto adivinen que va a pasar pues que va a quedarse imprimiendo uno toda la vida eh literalmente podría pasar que fuera toda la vida no hay no hay así como está escrito esto no hay nada que detendría el programa para el programa de alguna manera es igual que yo haga cinco instrucciones a que yo le diga que por siempre imprima n ¿sí? entonces tengo que tener mucho cuidado cuando escribo los ciclos que efectivamente haya algo en los ciclos que los detenga ¿sí? y como les digo el compilador no va a ser suficientemente inteligente para darse cuenta de si lo estoy haciendo realmente o no lo estoy haciendo realmente entonces uno a veces dice como ay pero ese es un consejo muy tonto porque ay pues ¿quién a quién a quién le pasaría esto? resulta que hay unos ciclos que son infinitos y uno de verdad no sabe por qué son infinitos entonces por ejemplo hagamos de nuevo un ciclo que empiece en uno mientras que n sea menor que cien y yo solo quiero imprimir los números impares entonces ahí yo solo quiero imprimir los números impares entonces empecemos por esa parte ¿listo? solo quiero imprimir los números impares entonces yo me yo me sé que los números impares pues tengo que sumarles dos listo y quiero imprimir los números menor que cien entonces pues claro Cuando N llegue a 100 Pues quiero que se rompa Por lo tanto N diferente de 100 Todo debería funcionar divino y hermoso Y otra vez Tengo un ciclo infinito que Ni idea por qué Entonces ¿Qué pasa acá? Que N empieza en 1 Empieza de 2 en 2 Eventualmente va a llegar a 99 Y después va a saltar A 101 Y esta condición literalmente Estaba preguntando Que si era diferente De un número No que fuera menor O que fuera igual Entonces Usualmente Cuando hagan Ciclos Traten de manejar Condiciones que sean más generales Y no cosas tan estrictas como Que sea diferente O que sea Igual a algo No sé Habrá casos En que tengan que hacerlo ¿Sí? No digo que esté mal hacerlo Pero Si pueden usar Otro operador Que no sea diferente Sino por ejemplo Menor Pues Usualmente es mejor Porque por ejemplo Acá Definitivamente El ciclo Terminaría Y a veces Pasan cosas Que son Muy chistosas Para uno Y es que Digamos que yo Estoy haciendo Mi programa Estoy haciendo Mi programa Y listo Mi programa Hace hello Y por dentro El ciclo Calcula alguna variable Y Digamos que voy a Calcular una suma Listo Y acá De alguna manera Estoy Utilizando Zoom Entonces Utilizo Zoom Listo Hago una cosa Súper sofisticada Y Quiero de verdad Imprimir al final Zoom Sí Y listo Y no tengo cuidado Y hago cosas Como este estilo Y Cuando ejecuto Sí Es como El programa No hace nada Pero tampoco termina No sé Qué está pasando Usualmente La manera De saber Que hay un ciclo Infinito Es este cuadradito Este cuadradito Es el que me dice El programa Está haciendo algo Definitivamente Hay algo Que está pasando Puede ser que usted No vea Qué está pasando Sí Pero algo está pasando Entonces Cuando tengan Situaciones En que No se imprima Lo que ustedes esperan O no termine El programa Miren si Tienen el cuadradito Prendido Si tienen el cuadradito Prendido Pues lo acaban Y empiecen Y empiecen a mirar Dónde tienen un ciclo Que pueda ser infinito ¿No? Y de nuevo Nada tiene que ver Con Con que yo no esté Utilizando la variable O algo por el estilo ¿No? Simplemente Ahí él Está actualizando Esta variable Y Pues Sí Otra vez Nada Nada va a detener Ese ciclo Así como está Escrito Entonces A veces Les va a pasar eso Que ustedes ejecuten Sus programas Y nada pasa Entre comillas Y a veces son eso Como ciclos Que ustedes pensaban Que Iban a terminar Y Literalmente No No terminan Listo Ahora sí Es todo lo que tengo Que Enseñarles Sobre ciclos Pero Para que sea divertido Pues Veamos Qué ejercicios Están Propuestos Para que puedan Poner en práctica Todo lo chévere Que han aprendido El día de hoy Entonces Dice Digit Zoom Entonces Así como hicimos Una función ahorita Que se llamaba Sum of Digits Listo Esto es parecido Pero no es igual Lo que El Digit Zoom De un número Es el resultado Que resulta Es el número Que resulta De aplicar La siguiente operación Entonces Suman los dígitos De un número Esa parte Ya la sabemos hacer Pero Si ese resultado Es mayor Tiene más de un dígito Entonces Vuelven a Repetir la operación Sobre el número Resultante Entonces Por ejemplo Acá tengo un ejemplo Si yo solamente Calculara La suma De los dígitos De 1, 2, 3, 4 Eso me da 10 Y ahí acabo Pero Para Digit Zoom Lo que quiero hacer Es Como sé que 10 Es un número De dos dígitos Entonces Vuelvo a repetir La operación Y sumo 1 más 0 Y el Digit Zoom De 1, 2, que De 1, 234 Es 1 Mientras que La suma De los dígitos De 1, 234 Sería 10 Si entonces Lo que tengo que hacer Es garantizar Que esa operación De sumar Los dígitos Se repita Hasta que llegue A un resultado Que tenga Un solo dígito Y un solo dígito Significa que sea Menor que 10 Desde que ustedes Sepan que es menor que 10 Ya saben que Que tiene un solo dígito Y ya con eso Pueden Saber que Que acabaron Curiosamente De nuevo La numerología Le encanta Buscar propiedades En los números Y esta es la manera En que La numerología Lo hace Coge un número Le suma los dígitos Y Repiten eso Hasta que tengan Un solo dígito Porque me imagino Que es más fácil Caracterizar 10 Dígitos De 0 a 9 Que caracterizar Números más grandes Entonces Así lo hace La numerología Usualmente Listo Ahora Queremos hacer Algo Parecido A nuestra función De 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 rangos Pero Ahora queremos Que reciba Dos parámetros El primer Número De la suma Y El último Número De la suma Entonces Si yo Llamo A esta Función Sum range Numbers Con 10 Y 15 Entonces Devuelvo La suma De 10 11 12 13 14 15 En el En el Ejemplo Anterior En el Ejemplo Que les Mostré Obviamente Arrancábamos Siempre Desde 1 Pues porque Asumíamos Que siempre Arrancábamos Desde 1 Esto 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 es Simplemente Arrancar Desde 10 Desde el Número Desde la Variable Que me Pasen Primero Si Y en el Caso De que Yo utilice 1 Como primer Parámetro Pues Hago lo Mismo Que estaba Haciendo Antes Con el Con el SIC Si Entonces Listo Esto es Son Range Numbers Después Está Una función Que se llama La Serie Armónica Entonces La serie Armónica Es una Serie Que estudian Los matemáticos Que es La sumatoria De 1 Más Un Medio Más Un Tercio Y así Sucesivamente Hasta Llegar A un Número Determinado Entonces Acá Queremos Hallar Cuál es Esa Sumatoria Para Un Número Dado Entonces Por ejemplo Si yo les paso 1 Significa que Van a sumar 1 La sumatoria Empieza en 0 Y le suman 1 sobre 1 Y 1 sobre 1 Es 1 Entonces La sumatoria Es 1 Si esto fuera 2 Entonces La última La última El último Número Que tienen Que sumar Es 1 Dividido 2 Entonces Arrancan 1 Sobre 1 Más 1 Sobre 2 Y como Ese 1 Sobre 2 Es Este 2 De acá Entonces Terminan Y 1 Más 1 Medio Es 1 Quinto ¿Sí? Nuevamente Cuando hagan Estos ejercicios Acuérdense Que En el mundo De los Moguls De los Moguls Que no son Programadores Pues La gente Va a escribir Esto Como si Fueran Enteros Pero Para que Ustedes Obtengan El resultado Correcto Esto Lo tienen Que escribir Con Doubles Tienen Que escribir 1.0 Dividido Lo que Ustedes Quieran Pero Definitivamente No caigan En la trampa De poner 1 dividido Y un número Entero Porque si no Eso no les va a dar El resultado Que ustedes Esperan Listo Reverse Entonces Reverse ¿Qué hace? Coge Un string Y Devuelve Un string Que es Exactamente El mismo Pero Invertir ¿Sí? Entonces Utilicen Charat Como Lo habíamos visto En el ejemplo Utilicen Ciclos Que recorran Los índices Seguramente Van a tener Que hacer Algo raro Con los índices Para que Cuando Generen El string Con string Builder Y append Pues Sí El orden De las palabras Sea Contrario ¿Sí? Todo esto Es para decirles Que los índices No siempre Tienen que empezar En cero Y en uno Pueden empezar En lo que ustedes Quieran Y acuérdense Que pueden poner Cualquier condición Y no solamente Condiciones como Menor que Entonces bueno Eso es reverse Y después Hay dos Ejercicios Con tacita Que me parece Que son Divertidos Y es Yo tengo Una palabra De alguna manera O tengo un texto De alguna manera Y quiero saber Cuántas veces Hay Una palabra En ese texto Repetidos No tiene que ser Como un texto Como tal Realmente puede ser Como una secuencia De letras ¿Sí? Entonces por ejemplo Si yo veo Abracadabra Quiero saber Cuántas veces Está AB En esa secuencia Entonces En abracadabra AB está Al principio Las dos primeras Dígitos Después RIP Llega hasta acá Tiene Otro AB Aquí hacia el final Entonces Esa Función Count Pues devuelve Dos Con esta Secuencia De De ceros Y unos Entonces lo mismo Quiero buscar Cuántas veces Estar a secuencia 0-1 Entonces la secuencia 0-1 Está acá Por primera vez Después acá Inmediatamente Después Después acá Después acá Entonces regresa 4 Y Si tuviéramos algo Como SSSA Y busco No importa Que acá También haya Otro SS Porque la segunda S Pertenece Al Como La primera Ocurrencia DSS Entonces Solo Debería Devolver Uno Si en este Momento Se están Cogiendo la Cabeza Diciendo Uy Que cosa Tan compleja Acuérdense Que String Tiene Métodos Y Hay Métodos Que ustedes Pueden Utilizar Que les Facilita Un montón Hacer Algo De este Estilo ¿Sí? Entonces No lo tienen Que hacer Todo Manualmente Ustedes La idea Es que Utilicen Lo que ya Existe En String Para Usarlo Y Ciclos Como Los vimos Hoy Y Si ya Tienen Una Función Que Cuente Cuántas Veces Ocurre Una Cadena Una Cadena Pequeña En Una Cadena Grande Entonces Pueden Crear Una Función Que Cuente Palabras Dentro De Un Ahí sí Dentro De Un Texto Entonces Si yo Le entrego Un texto Que tiene Una Sola Palabra Pues me Devuelve Uno Si te Le entrego Un texto Que dice Two words Free Qué pena Debería Hacer Otra Cosa Pero bueno Pero bueno Son tres Palabras Entonces Regresa Tres Palabras Esto Solo Inténtenlo Si pudieron Hacer Esto Si Esto Ya Existe Hacer Esto Es Más Fácil Entonces Por eso Está Debajo Pero Si 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 No Pudieron Con Esta Esta Depende De la Otra Entonces También Déjenla Así Listo Esos son Los ejercicios Propuestos Para que Puedan Practicar Esto De acá No se Dejen También Como Como Confundir Que Parece Una Fracción Para Efectos Prácticos No es Una Fracción Es El Resultado De Dividir Uno Entre Dos Si Entonces No Tiene Que Ser Fracciones Simplemente Operen Números Que Ustedes Tengan En Algún Lado Y Ya Con Eso Es Suficiente Para Para Ese Ejercicio De La Serie Armónica Acuérdense Que Pueden Usar El Debugger Acuérdense Que Pueden Poner Logs En Sus Métodos Pueden Ir Tratando De Ver Qué Hacen Qué Pasa Y Sobre Todo Acuérdense Que Está Bien Que Traten De Reutilizar Funciones Que Ya Existen Para Digit Son Seguramente Les sirve Reutilizar Funciones Que Hicimos Hoy Para Account Les sirve Visto En String Y Count Words Como Les digo Tiene Algo Especial Entonces Después Me dicen Si 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 No Todos Los Demás Si Creo Que Son Un Poco Más Como Se Siguen De Lo Que Hicimos Hoy En La Sesión Listo Eso Era Todo Entonces Por El Día De Hoy Espero Que Se Diviertan Intentando Los Ejercicios Nos Vemos La Siguiente Sesión Listo